bienvenidos a tu mundo y estas son las informaciones más importantes hasta el momento biden reconoce que no tiene capacidad de respuesta para manejar la crisis en la frontera bebé hallada muerta en una autopista de los ángeles fue lanzada desde un auto por su madre ley de 1864 contra el aborto es restablecida por la justicia en arizona la inflación crece cuatro décimas en marzo américa aplasta el revolution y se instala en semifinales hola qué tal amigos de tu mundo hoy les saluda alfredo suárez de inmediato comenzamos con las informaciones el presidente de eeuu joe biden reconoció el martes que su gobierno no tiene la capacidad de respuesta para frenar la inmigración indocumentada en la frontera con méxico abro comillas ni siquiera tenemos suficientes agentes para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimo para calificar para ingresar dijo el mandatario durante una entrevista exclusiva transmitida la noche del martes por la televisión univisión hecha por el periodista enrique acevedo biden agregó que su administración no tiene suficientes personas en la frontera y tampoco la suficiente maquinaria para detectar fentanilo y drogas ilegales que ingresan un serio problema que para el gobierno se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad nacional biden respondió que su política se fundamenta en el respeto al debido proceso migratorio aprobado por el congreso pero que a causa del tamaño de la crisis el gobierno federal necesita recursos para contratar más personal de seguridad maquinarias para aumentar los niveles de control nuevos jueces y crear tribunales para poder acelerar los casos de asilo y descongestionar la corte de inmigración que acumula más de 3.4 millones de casos en otras noticias una niña de ocho meses que fue encontrada muerta en los carriles de la autopista 405 en culver city había estado en los brazos de su hermana mayor cuando las dos fueron empujadas por su madre fuera de un vehículo todoterreno en horas tempranas del lunes la bebé fue golpeada por uno o más autos y murió informaron los detectives de la policía de los ángeles la niña de nueve años pudo llegar al carril de descanso de la autopista donde fue encontrada por los agentes la muerte de la menor de ocho meses se produjo poco después de que la madre ahora identificada como daniel johnson utilizó un cuchillo de cocina para apuñalar a su novio hasta la muerte en un apartamento en woodland hills indicó la policía pasando a otras noticias la corte suprema de arizona restableció este martes una ley contra el aborto que data del siglo 19 que prohíbe la interrupción del embarazo en casi cualquier circunstancia polarizando aún más el ya tenso escenario electoral de eeuu la decisión se deriva del fallo de la corte suprema de justicia estadounidense que en el 2022 retiró la protección al aborto en la esfera federal y permitió a los estados de corte conservador revertir el acceso a este derecho reproductivo la ley de 1864 prohíbe el aborto casi por completo permitiendo el procedimiento únicamente cuando es necesario para salvar la vida de la madre y establece penas de cárcel de entre dos a cinco años a quienes lo practiquen en otras noticias la inflación creció cuatro décimas en marzo el mismo porcentaje del mes anterior pero una décima por encima de lo que esperaban los expertos situando la tasa interanual en el 3.5 por ciento impulsada por el encarecimiento de la energía según informó este miércoles la oficina de estadísticas laborales el precio de los alimentos en los hogares no varió pero en restaurantes creció tres décimas sobre el papel la economía estadounidense parece sólida la tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del cuatro por ciento durante el periodo más largo desde los años de 1970 las acciones en bolsas están en máximos históricos y las empresas siguen sumando empleos sin embargo desde el inicio de la pandemia los precios promedios han aumentado más del 20 por ciento en todo el país lo que da la sensación de que el costo de muchos bienes y servicios por no hablar de las viviendas se ha disparado hasta niveles irracionales bien en materia deportiva el américa de méxico no sólo cumplió con el trámite del juego de vuelta en los cuartos de final ante el new england revolution también se divirtió paseo y se dio el lujo de jugar a medio gas para conseguir un aplastante 5-2 9-2 en el global resultado que los ponen las semifinales de la concacaf champions cup por su parte el columbus crew sorprendió a los tigres tras empatar a uno en el volcán para así forzar el alargue tras el 2 a 2 global y finalmente imponerse 4 a 3 en la tanda de penales con gran actuación de su portero patrick schulte pasando de esta forma a la semifinal del torneo donde espera el ganador entre el inter miami y los rayados de monterrey bien amigos con esto ponemos punto final a esta emisión de tu mundo hoy yo soy alfredo suárez les deseo un feliz día bien